E-Trune Health junto a Progreso Hispano News se preparan para entregar 3.000 mascarillas en negocios latinos. Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte Cieprolet. E-Trune Health y Progreso Hispano News darán inicio a la segunda fase del plan que busca reforzar la salud preventiva en trabajadores y dueños de negocios hispanos. Esta vez los organizadores recorrerán al menos 100 establecimientos comerciales hispanos ubicados en distintos puntos del Condado Mecklenburg con la meta de entregar puerta a puerta 3.000 mascarillas. Y en esta oportunidad vamos a poder ir de negocio a negocio a los que se habían registrado pero no pudieron atender el 25 de julio. Nos estamos organizando con diferente equipo de E-Trune Health para ir a cada negocio, traerles las mascarillas que habían ya pedido, igual traerles educación. Les vamos a traer flyers, les vamos a traer información sobre el COVID, etcétera, para que se lo den a sus empleados y luego sus empleados se lo den a sus familias. Para Brisa Hernández es sumamente importante mantener los espacios de trabajos seguros. Considera que los empresarios y sus negocios deben dar el ejemplo a la comunidad. Recordó el protocolo que deben tener las empresas cuando uno de sus trabajadores resulta contagiados. Lo primero que se debe de hacer es hablar al Departamento de Salud para dejarles saber a ellos. No es de decir que se pongan en problemas ni nada, sino nada más es la oportunidad de dejarles saber a ellos que ha pasado esto. Ya de ahí, el Departamento de Salud tiene las herramientas que necesitan los negocios para qué es lo que deben de hacer. Lo que hemos visto es que negocios han cerrado temporadamente, han limpiado sus instalaciones, han pedido que sus empleados estén aislados por 14 días, cosas así. Cada negocio tiene su protocolo, pero igual si no lo tiene, entonces puede informar con el Departamento de Salud. Ellos tienen las herramientas y les pueden ayudar a implementar algo así. Brisa Hernández asegura que la gran meta que tienen es entregar 2 millones de mascarillas, con la finalidad de trabajar junto a la comunidad en la disminución de los índices de contagio por COVID-19 en la población hispana de Carolina del Norte. Tus sueños son posibles en el lugar correcto. South Charlotte Chevrolet El Departamento de Salud 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 Gracias.